Hola, ¿qué tal? Yo soy Tevin, ilustrador y autor de cómics y parte del Consejo Editorial de Pura Pinche Fortaleza Comics. Estoy muy contento porque por fin ya tenemos ganador de nuestro Concurso Nacional de Novela Gráfica, Pura Pinche Fortaleza Comics. Y muchas felicidades a Jorge Alberto Magallón Gómez con la obra ganadora de Guillermo Shanick. Estuvo bastante interesante el debate y pues esperamos felicitarte muy pronto. Pura Pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita. No estamos aquí de visita. Gracias.